Muy buenos días estimados amigos y amigas que ven nuestro canal. En esta ocasión vamos a hablar de una planta muy interesante que tiene unas propiedades extraordinarias y que actualmente se está utilizando mucho a nivel mundial precisamente por sus grandes propiedades terapéuticas. Estamos hablando nada más ni nada menos que de la moringa o marango le dicen en algunas partes cuyo nombre científico es moringa oleífara. ¿Qué característica tiene esta planta? Bueno, principalmente es una planta de los subtrópicos a nivel mundial aunque es originaria de la India. Aparte de eso es un árbol que puede agarrar entre 10 y 15 metros de altura y su crecimiento es bastante rápido. Eso contrasta con las características medicinales que tiene esta planta. ¿Por qué se ha hecho tan famosa? Se ha hecho tan famosa muy a diferencia de otras plantas. Esta tiene una alta, digamos, importancia en cuanto al respaldo científico que tiene. A nivel mundial se han hecho muchos estudios que corroboran todas y cada una de las propiedades que se le atribuyen a esta extraordinaria planta. Porque la podemos usar en un sinnúmero de problemas o de patologías que padecemos nosotros sobre todo que viene a contribuir con muchas de las enfermedades que está causando el estilo de vida que llevamos actualmente. Eso estamos hablando de enfermedades como la diabetes, como el lupus, como la colitis, como la hipertensión arterial, como las enfermedades cardiovasculares, el asma, entre otros sinnúmeros de enfermedades. Entonces, por esa razón y por su respaldo científico, como decía anteriormente, es que esta planta ha sido o sigue siendo muy utilizada en la actualidad. De esa planta vamos a hablar. Como hay mucha información que exponer, vamos a dividir esta planta en dos videos para que podamos hacerle mérito a las propiedades que tiene esta plantita. La moringa oleífera es una fuente extraordinaria de nutrientes, en especial de proteínas, vitaminas y minerales. Destaca también por su enorme potencial, por su aporte energético y proteico. Fíjense que solo acá tenemos una gran variedad de beneficios que nos da esta planta. Primeramente, su alto contenido de proteínas es casi el doble, en algunos casos hasta el triple, del contenido proteico de la carne de rezo, la carne de vaca. Que es la que más se consume en el mundo. Y esta, en algunos casos, esta plantita principalmente, la semilla, tiene un doble, un 40 o hasta un 60% de su peso de la semilla en proteínas. Esto que indica que podemos mandarlo para personas en estado anémico, como vamos a ver más adelante, para personas que sus defensas están muy bajas y que necesitan de un alto contenido proteico, vitamínico y de minerales. Ya de por sí, aquí tenemos una extraordinaria propiedad de la planta moringa oleífera. Contiene 18 aminoácidos que se consideran esenciales para nuestro organismo y ella los tiene en un solo, digamos, en un solo contenido. Ya pueden ser las hojas, que es lo que se consume, las semillas o el fruto, que es básicamente lo que actualmente se consume de esta extraordinaria planta. Ahora, vamos a hablar en esta primera parte del video sobre el contenido fitoquímico, el contenido biomolecular o los principios activos que favorecen los beneficios de esta planta para nosotros. Y en el próximo video nosotros vamos a hablar ya de cómo actúa en algunas partes de nuestro organismo. Todo esto con evidencia científica, o sea, los datos que nosotros exponemos pues tienen un alto contenido de respaldo científico, por lo que nos atrevemos a considerar esta planta con un extraordinario beneficio para todos los que puedan ver nuestros videos, nuestros pacientes y nuestros alumnos. Una de las características, vamos a poner como ejemplo el sauce. El sauce hace muchas décadas, hace mucho tiempo, se le extrajo el principio activo, que es el ácido acetilsalicílico, que se transforma en lo que nosotros conocemos actualmente como la aspirina. Este principio activo extraído del sauce, aislado de todos los componentes o las biomoléculas que tiene el sauce, es el que nos va a ayudar a bajar la temperatura y a disminuir el dolor cuando utilizamos la aspirina. Ahora bien, en el caso de la moringa, lo extraordinario de esta planta es que tiene una serie de biomoléculas o principios activos que nos van a ayudar a nosotros a sobreponernos a diversas patologías, pero cada una de estas moléculas o biomoléculas que presenta esta plantita o este árbol va a interferir en varias patologías. ¿Qué significa esto? Que varios principios activos van a actuar en la misma patología que nosotros presentemos y eso es lo que hace difícil que se puedan resistir muchos problemas o patologías o enfermedades que nosotros padezcamos a la plantita que estamos utilizando. Entonces, vamos a empezar con los principios activos más importantes. Hay un montón, pero no podemos abarcarlos todos, sino que traemos los más importantes. Bien, decíamos que los principios activos de la moringa le dan a esta su importancia medicinal y curativa y de hecho, la constancia o la consistencia o la insistencia en que a nivel mundial se está utilizando esta planta obedece precisamente a sus biomoléculas o principios activos. Vamos a empezar con un grupo de ellos que se conocen en todas las plantas, contienen, la mayoría de ellas, mejor dicho, contienen flavonoides. Y en el caso de la moringa, pues, no se quedaría atrás. Y entre los principales flavonoides tenemos el camferol. Este posee propiedades y beneficios para estados depresivos en las personas. Actúa como antioxidante, antialérgico, analgésico y antidiabético. Ahora, estas propiedades de este flavonoide lo van a hacer eficaz dentro de la moringa para tratar problemas como el asma, la lupus, la artritis, etcétera, entre otras enfermedades. El siguiente es un alcaloide que también encontramos en otras plantas y principalmente lo encontramos en este caso en la ruda. Y es el alcaloide conocido como la rutina, que también se encuentra en una extraordinaria o gran cantidad en la moringa. Y esta es una biomolécula que actúa regulando el sistema inmunitario. Es capaz de reducir las alergias. Actúa también ofreciendo resistencia a infecciones bacterianas y víricas. Esa es otra de las propiedades que tiene nuestra plantita y por la cual nosotros recomendamos su uso. Otro componente, otra biomolécula que vamos a encontrar nosotros en esta plantita es la quercitina. Este principio activo es uno de los flavonoides también que puede ayudarnos a regular los picos de azúcar en sangre. ¿Qué significa eso? Que cuando el nivel de azúcar en nuestro organismo, en la sangre mejor dicho, se eleva la quercitina es uno dentro de los varios principios activos que tiene la moringa que van a permitir que se reduzca notablemente la cantidad de azúcar en sangre. Por eso es recomendable, como decíamos anteriormente, para las personas diabéticas y en general para las personas que tienen obesidad precisamente para ir controlando un poco lo que es el contenido de azúcar en nuestra sangre. El otro elemento, la otra biomolécula es el ácido clorogénico, mejora el metabolismo lipídico y promueve la pérdida de peso mediante la reducción de la síntesis de la grasa visceral, que es la que más se acumula actualmente por el estilo de vida que llevamos, el colesterol en la sangre, es la grasa en la sangre, los ácidos grasos y que actúa a la vez como antioxidante y antiinflamatorio. Acá vemos que en estos principios activos o biomoléculas ya tenemos una gran cantidad de patologías que van a ayudarnos a sobrellevar si nosotros consumimos continuamente la moringa. Ahora, ¿cómo la podemos consumir? Por su presentación, ya que en ella decíamos anteriormente que podemos usar hojas, podemos usar frutos y podemos usar las semillas. Eso la hace factible para ser usada como crema, como extracto, como aceite, que es el más recomendable principalmente para la piel. Y ya sea en té, en cataplasmas, en pomadas, en elixires, en jarabes, como ustedes quieran, pero la planta se presta para que nosotros podamos consumirla en cualquier presentación farmacéutica. Otra biomolécula que nosotros vamos a encontrar son los polifenoles. Dentro de estos vamos a encontrar una serie de principios activos como el ácido vainílico, el ferúlico, el melilótico, con actividad antioxidante, antiinflamatoria y antiséptica. Por esa razón es de que este tipo de planta se recomienda para uso externo también, no solo para uso interno, no solo la podemos usar como té o extracto, como crema, como aceite y los resultados van a ser muy buenos para nuestra salud. Los extractos de las hojas y semillas tienen una intensa actividad antioxidante en todos ellos. ¿Qué significa la palabra antioxidante? La palabra antioxidante no es más que el efecto que causa el metabolismo a nivel celular y eso va haciendo que con el tiempo, con la edad, también nuestras células acumulen más oxidantes. Dentro de ellas es lo que va a promover o a provocar el envejecimiento. Cuando una planta como la moringa es rica en antioxidantes, no solo por un tipo de biomoléculas, sino que hay varias biomoléculas, como hemos venido viendo, que tienen ese efecto antioxidante, esto se refiere al hecho de que van a ir a nivel celular a eliminar todos los oxidantes, todo aquello que viene a recargar a la célula, a envejecerla, y ellos van a eliminar a través de su función como antioxidante. Ese es algo que nosotros debemos tener siempre en cuenta cuando utilizamos este tipo de plantas. También es importante acá hacer notar que el hecho de que la planta tenga una gran aceptación a nivel mundial ha permitido también que haya mucha adulteración y mucha falsificación. La recomendación nuestra siempre es que nosotros utilicemos los servicios de un médico naturista especializado, un médico especializado en plantas medicinales, para que a través de ellos nosotros podamos utilizar la planta correcta y la podamos utilizar de forma adecuada también, porque podemos estar utilizando una planta, la especie, en este caso la moringa, pero si la utilizamos mal, si no sabemos o no tenemos quien nos recete esta plantita, de forma que nuestro organismo la pueda aprovechar lo mejor posible, pues vamos a perder todos esos beneficios que nos da la naturaleza a través de esta extraordinaria planta. Decíamos que estos principios activos, ya sea conseguidos a través de las hojas, los frutos o las semillas, le confieren una poderosa acción para demorar el estrés oxidativo a nivel, decíamos, de las células y ayuda a que las células se puedan reproducir más rápidamente, que ese es uno de los beneficios muy importantes que tiene esta plantita por el hecho de que nos ayuda a rejuvenecer. Es algo que tenemos que tomar en cuenta, como venimos diciendo. Tiene una alta capacidad antiinflamatoria, eso la hace efectiva en enfermedades inmunes, como por ejemplo la diabetes, la artritis reumatoide, la artrosis, la enfermedad celíaca, la hepatitis autoinmune o la tiroiditis, el lupus eritematoso, el lupus sistémico y discoide, la psoriasis, etc. Si ustedes se fijan, todas estas enfermedades que he mencionado, son enfermedades que tienen que ver con el sistema inmune de nuestro organismo y que muchas veces son prácticamente incurables, pero el uso de la moringa, así como la decisión nuestra de llevar una vida más saludable, nos va a permitir sobrellevar o anteponernos a este tipo de enfermedades. Junto a esto, pues, la hepatitis, que es una enfermedad muy común en algunas partes del mundo, se puede tratar o se puede ayudar en su tratamiento con esta planta, la tiroiditis. Entonces, decíamos, y enfermedades no solo a ese nivel, sino que a través del hígado y de los riñones. Los estratos concentrados de hoja han demostrado su capacidad para revertir la inflamación de los tejidos. Por eso decíamos que es importante su uso en varios tipos de artritis, de asma, de emfisema, entre otras enfermedades.